Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Pokémon Espada, en el cuarto capítulo, estamos frente al gimnasio de Polo Yuelo, la primera medalla tipo planta, así que vamos a adentrarnos en esta ruta 4, y ese es un niño, pensaba que era un Pikachu y estaba emocionado ya. Un amuleto, si lo llevo el primer Pokémon del equipo se reduce la probabilidad de que se acerquen Pokémon salvaje, es una solución, no quiero más Pokémon, el niño. ¡Picaste! Aquí soy igualito que Pikachu, que cabrón, ZT, Pokechico, Guille, te desafía, saca a Pikachu, llega a Pikachu, llega a Pikachu y mando al Jumper ese y vamos lejos, hoja afilada contra Pikachu, bien, tan que rápido nos pega. Para el tipo, tipo eléctrico contra mi Franky, como que no. Ya está, mentirao, chaval. Ya está, no tiene Raichu. Bueno, lo que estaba diciendo en el anterior vídeo, no sé si llegué a decirlo, cuando he evolucionado Toikey, Lukey, no me ha gustado que... ¡Oh, yo recuerdo el rojo! A ver, las cosas que se quedan, ¿las cogemos o no? Vamos a ver que se caiga un Pokémon, a ver que Pokémon cae. No se vayas en el suelo. Ahí está. ¡Guau! Un Shockbird estos. ¿Este lo tengo o no tengo? Pues no lo tengo. Eh... Eficaz, eficaz, eficaz. Me lo voy a cargar en un golpe. No me gusta que... Que evolucione directamente. A mí me gustaba cuando decía, ¿quieres que Ruki evolucione? Y muchas veces decía, pues no. A ver. Me gustan algunos... Me gusta que conserven la... El aspecto inicial. Por ejemplo, Pikachu y Raichu. Raichu no es de mi agrado. No sé si me ha llegado a preguntar y yo lo he emocionado le he ido dando a ver, sí. Me parece que no. A ver, que Ruki ha evolucionado directamente ya. Ahora, si Ruki va evolucionado a nivel 15, 16, a segunda evolución, en nivel 32 lo tengo. Lo tengo a la tercera, ¿no? Tiene tres evoluciones, supongo. Unos Pokémon. Iguales, que gato lo que ha caído el arro. Vale, vale. Un montón de cosas. Cuñado por energía. Vale. Vale. Estoy disfrazado de Eevee. ¿Esto es Paul o qué? Hostia, es Percy. Uf, te has llevado un buen placaje, ¿estás bien? Que me paste, no seas el experiente por casualidad. Se te anota en la cara y me suena a haberte visto en la ceremonia de inauguración. Me llamo Percy, soy el líder del gimnasio de combate de Pokémon de tipo planta. Quiero ver qué tal te desgasta un aspirante recomendado por el mismo campeón. Análvete y pásate por el gimnasio cuando tengas un rato, anda. Está a tiro de piedras si sigues por esta ruta. Y tú, arreando el gimnasio ahora mismo, que ya es pirata esperando. Un poco inflado el Percy, ¿no? Hay un Diglett y el Diglett tiene que ser mía. Los 150 del primero, del primer Pokémon, tengo que pillarlos, si es así. Los que estén, vamos. No sé cuántos hay. Súper eficaz, es que me lo cargo de golpe. Doble golpe. Muy miedo. Muy típico de Diglett. Ahí ya podemos hacer cosillas. Muy bien. Ya está. Uno, dos, dos. Y ahí si no me toque. Qué rechirrido. Vamos a ver. A ver qué nos proporciona el chirrido. A ver, le ha ido agudo que produce mucho la defensa de los Jumper. Eh... Paso. ¿Por qué no evoluciona Jumper? Es feísimo. Condena. Barra gorda, eh. ¡No! Me cago en... La Pokéchica es a la que te corta el paseo. No. Hay una de Pikachu y otra de Divi. Esto es la nota a... a Let's Go. Menos mal. Menos mal que Twinkie está ya... en ritmo. A ver si me preguntáis las conversaciones evidentemente... Hostia. No. Vale. Meto una baja afilada y subimos de nivel. Vale. 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 Se está haciendo de impresionar. Ibécil 7 el Diglett, eh. Pero son fáciles. A ver. El Cherubi. El feo ayuda. Nivel 17 Uff, Dios mío, un jumper Vamos, vamos Esto por Que pesadito Por lo lloro Mira esto, muy guaca No me digas que no me va a tener un estadio Pokémon en el pueblo Y lo mejor es que Percy acaba de volver Pero hay tantas aspirantes que me da a mí Que nos va a tocar esperar un buen rato A todo esto Sonia te lo andaba buscando para voluntarte no sé qué Pero no entendí ni papa Imagino que estará en la colina Para ir, bueno, mira el mapa Jam, jam ¿Quién es esto? El jumper Mira el jumper de Sonia, lo que tú no seguías Es un guía de lujo Qué pesada la Sonia esta, ¿no? ¿Dónde está el jumper este? Pesado Mira, la otra vez Mira como diciendo Madre mía Me voy a dejar aguantar Aquí está Gracias, jumper Te he hecho venir hasta aquí porque quería preguntarte una cosa ¿Qué crees que representa el geoclíptico gigante? El fenómeno de Dinamax Coincido, desde luego Tiene toda la pinta de ser un Pokémon gigante Por mucho imaginando que tuviese los habitantes de Galar De hace 3.000 años No creo que dibujase algo así sin haberlo visto en persona Remontándonos a los hechos de la leyenda Hace mucho tiempo un vórtice negro cubrió el cielo de Galar Y surgió un Pokémon gigante Que lo arrasaron todo a su paso Pero ¿Qué era aquel vórtice al que llevaban la negra noche Y el que la relación guarda con él? Fenómeno de Dinamax Es mi deber desentrañar ese misterio Ya podría mi abuela haberme dado una tarea un poco más facilita Gracias por tu ver esa ayuda Toma, una tarjeta de liga para ti La tarjeta de la liga Has reído la tarjeta de liga de Percy ¿Esto qué son? Los cromos, digamos Pero si es el Pokémon tipo planta Si es el Pokémon tipo fuego, bicho O volador, generalmente será más pan comido Toma un par de estos también Entonces Pokémon tienen que estar en plena forma Revivir Ahora veis, es fuerza del máximo en el estadio de viola Eh... ¿Qué he estado hablando? Ah, sí, lo de las tarjetas Tarjeta de liga Álbum Vale El uno es Lionel Que me la dio Aquí está Paul Y aquí está Percy Y a mí no mola nada Yo tengo el 7 Mola más Todos los Pokémon de hasta nivel 20 obedecen sin resistar Esto lo que quiere decir que no puedo capturar Pokémon superiores a nivel 21 Nivel 20 Es posible capturar Pokémon hasta nivel 20 Vale Pues podemos ir al gimnasio, ¿no? ¿No? Pues podemos ir al ataque de combate al campeón al efecto de que aparece Lo bueno que mi Bullpix no está... ...todo lo fuerte que quisiera para BTP caña a este Pero bueno, vamos a la gimnasia A ver si conseguimos esa medalla tipo planta A ver si luchamos contra Percy y lo decimos ahí está Paul otra vez Aquí tiene Winwaka Mía jefe de la medalla de planta Y a la primera Si es que me das un Bullpix y hago virguerías ¿No te verás más capaz de ganar a ese líder de gimnasio? Por algo eres mi rival Vamos allá Vamos allá Voy a ir a la tienda de uniformes, buscar algo en particular Mola Bueno Parece que molaba Haciéndolas así un poco No se puede ver No, 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 no Es el de hielo Lo demás Bastante feotes, ¿no? Bienvenido al aspirante Voy a proceder con las formalidades enseguida Pero antes de nada Reposar el movimiento de la mecánica del desafío de los gimnasios Tienes que completar la misión del gimnasio Vencer al líder y repetir la misma dinámica Hasta que consigas las 8 medallas Entendido Y bien ¿Te atreves a aceptar el desafío de los gimnasios? Sí En este caso de licitar el vestor y ponte el uniforme en la regla dentaria Esto es lo que buscaba yo El uniforme Aquí comienza el desafío Aplícate el 100% Y por fin me quita el gorro, ese espectoso El uniforme en la regla de 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 la La misión del gimnasio Pokémon del Pueblo Lluelo es la siguiente, conducir a sus gurus descarriados, de ahí, hasta las barreras de barra de paja como sea, como esa. Abrusia, yo me llamo Paco Legiado, soy el árbitro y me encargo de informar de los resultados de los encuentros. Dicho esto, que empieza la misión del gimnasio. Bueno, llegan los gurus hasta esa alfombra azul y de ahí se me abre el siguiente, 20 de 20, sol 20. Los gurus que hay, y de aquí los estoy conduciendo, mira que el jumper se ahí, y el jumper me va a tocar los de estos porque no es ladra y los asusta. Ahí está. Y aquí va a ser un combate. Y que? No le golpe. Bueno, no te voy a meter a Bullpicks. Si este solo tiene este Solo tiene este, vale Ahora voy a meter a Bullpix primero De líder Parañazo A ver Aprender buena baza Si el objetivo de la suerte de daño en un turno La fuerza de ataque es obligar Eh, casi Una pausa aquí Ok, va A ver Vamos a seguir La Jumper viene por el centro Bajo la izquierda Y evitamos al otro entrenador también Eh, yo seguro que están moviendo demasiado La Jumper Mierda Que lo hemos llegado Es que Que se me han ido a todos los Bullos Aquí vamos a otro tipo planta Con Bullpix Asquad Y... Se va a correr Que Bullpix aguante ¿Dónde debería haber hecho algún papel Si lo curaremos un poco Si, si, claro Fue Fue Carnización No No dish Bueno, que tal Adiós A ver si llevo esto y si se quedan ahí dentro ya Ya lo saben, ¿no? Venga O sea, el jumper han frenado, es que debería haber ganado la tía Joder Ese me está tomando el juego ya Ahora Vale, ya está anterior, ¿no? Vamos a correr Y sin la gira se ha completado Ahora combate con el persi Pues sí Pues agarro Mucho público, ¿no? Ahí viene El flag Mi generosia es el primer Y como es lógico, aquí me llega un aspirante tras otro Pero me he visto obligado a endurecer la misión Pero tú lo has superado como si tal cosa Me ha impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon es más honta que las raíces de un árbol Será un combate encarnizado Voy a tener que necesitar a mi Pokémon para ganarte Vamos a ver No sé todavía muy bien cómo funciona eso de minimaxizar y todo esto A ver qué tal Ahí está el persi Si de la gimnasia o persi te desafía Cosiflop Vale En ciertos lugares de la región de ganas los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales Esto es lo que se conoce como dinamaxizarse Puso el botón dinamax porque aparece con una de la muñequera dinamax pulita para hacer que tu Pokémon alcance este estado El efecto del fenomeno dinamax solo dura 3 turnos Durante este tiempo el Pokémon puede usar unos ataques devastados denominados movimientos dinamax Esto no solo posee una gran fuerza sino que además causa diversos efectos secundarios que varían siguiendo el tipo de movimiento El frío encabeza en un momento justo para hacer que tu momento diga el ejercicio y llévate la victoria a casa Vale Puedo hacerlo Pero voy a pasar Si a él no lo usa Yo voy sobrado con mi Bullpicks La primera que cae No me rindiré Soy terco como una gula Me quedo con el respeto A gente no se granjera Algo con un esfuerzo Venga Hostia Los de grande Espero que estés probado para ser el pasto de nuestro movimiento dinamax Me bajé esta No me bajé esta No me bajé No me pica No me pica El Bullpicks también ha recuperado Hostia Ahora no puedo hacer lo grande yo ¿O qué? Hostia Ahí ya voy yo Lo recojo y lo vuelvo a soltar Lo vuelvo a soltar Pero es grande La vuelta Lo ha petado En teoría ya dos turnos claro, es que ya no puedo usar no tengo lo de la pulsera se lo tiene que acabar ya el tío ahora sí voy a atacar el primero, vaya va venga otro me está ganando no por nada lo he hecho grande el boost al principio no por nada lo he hecho grande el boost al principio no por nada a ver que tal se recupera mira no por nada voy a acceder a nuestro no por nada voy a empezar no por nada al final voy a empezar vale Vale, uno mas y... A ver, eso lo tiene estos dos, ¿no? Muy grande, toque Sí, hemos ganado, Percy Va a llegar el nuevo aspirante, la fuerza de mis Pokémon de 15 se ha más cheatado Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti Te hago entrega de la medalla planta Como prueba de que has ganado al líder del desafío, pero gimnasios Ahora podemos aprobar el Pokémon de nivel hasta el nivel de 25 Pero ahorita paso el desafío y debes reunir las 8 medallas Enfréntate al resto de líderes de gimnasio y obten una victoria de progresión Quiero decirle la enhorabuena por ti Victoria frente a Percy Para memorarla toma este MT Hoja mágica Lo da en el uniforme Y planta Ahí está Percy Anda Andas un poco perdido y huaca, eje de oriente El desafío y el genio se sigue en un orden determinado Esto hay que atraerse la ruta 5 hasta el pueblo de Amura Donde te enfrentarás a Cassie Pero ahora que has conseguido la medalla planta No sería una mala idea darte un garbeo O darle silvestre Lanzarte a capturar el Pokémon de nivel más alto Y que los tuyos no es nada fácil Pero vale la pena Guay Está guys Y que está Y que está Y que está Y que está Ahora lo que me da ahora no lo vende. Pasamos al mapa, ¿esto qué quiere decir? La banderita esta. Bueno, aquí es Samura, aquí hay otro gimnasio, vale. Bueno, vamos a empezar la ruta 5 y hasta donde podamos. Vamos a curar a los Pokémon. Ahí está. Vamos a ver por Jump, a Jump lo movemos por Twikey. Los dos. Me utiliza sorpresas, pero antes de final se encuentra tu vida. A lo mejor no lo hagas. Vamos a volver a luchar contra ti. Vamos a ver. Martín y Manuel te desafían. ¿Tú? ¿Vale? Ah, parece que no. ¿Qué pasa? ¿Tú? Esto no lo hago, ¿verdad? Ahora sí, tío Y eso ha quedado uno Un pick, su turno Bueno pues lo vamos a dejar aquí justo en el inicio de la ruta 5 Ya tenemos la primera medalla, la medalla tipo planta Después de ganar a Percy en el gimnasio Y en el próximo capítulo pues Iremos al siguiente pueblo, a Mura A por el segundo gimnasio Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!